Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía callejera. Soy Miguel Marina, Miguel Itor y hoy, como el mes pasado, te quiero volver a retar. Como ya sabes, tenemos en Facebook un grupo de fotografía callejera que se llama Street Photography Around the World. Puedes encontrar en la descripción del vídeo y en los comentarios el enlace directo y te puedes unir cuando creas conveniente, aunque yo creo que cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor porque es un grupo que está creciendo tanto en popularidad como en buenos fotógrafos y fotografías. Es un grupo muy tolerante con las fotografías de los demás y que aprendemos los unos de los otros. Aquí no saben nadie más que nadie. De hecho, los conocimientos se ven a la hora de fotografiar. Pero yendo al grano, aquí aprendemos todos de todos y ¿sabes qué? Creemos que la mejor forma para aprender este bonito arte de disparar en la calle es retándonos a nosotros mismos. El mes pasado te retamos con un reto llamado Spawn Lonely, en el cual tenías que aplicar a tus fotografías bien hechas en el día o bien de archivo, que no está nada mal, el concepto de soledad. El ganador fue un tal Alberto Calvet con esta pedazo de fotografía que se curró. El señor Calvet aplicó el concepto de solitario a una fotografía en la cual había un montón de personas como puedes ver. Recibimos más de 400 fotografías con este hashtag Spawn Lonely y solo tuvimos un ganador que en este caso fue el señor Alberto. Aunque es verdad que los moderadores del grupo tuvimos muy difícil la decisión de darle ganador al señor Alberto, ya que hubo fotografías muy 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 buenas. Pues este mes te queremos seguir retando con un nuevo reto. Vamos a fotografiar triángulos. Si no has visto el vídeo de triángulos que hice la semana pasada puedes echar un vistazo aquí y así adquirir algunas ideas de cómo poder fotografiar la forma más simple que hay, la que tiene tres lados, los triángulos. Puedes ser minimalista y en color, autorretratándote como Velázquez y el greco en las veninas y el entierro del conde de Orgaz respectivamente con dos cojones. Puedes utilizar una pared en ángulo para conseguir ese triángulo y en el cual descanse alguien que esté cansado. Puedes utilizar a más de tres personas para crear tus triángulos estables e inestables. Puedes intentar ser un poquito creativo intentando conseguir algún reflejo con tu telefonito. ¿Te acuerdas que puedes ser muy creativo con el telefonito? Con esta pieza que no nos deja ni a son ni a sombre que siempre llevamos con nosotros. Echa un vistazo aquí porque te va a gustar. Vas a crear imágenes que llamen la atención del espectador porque ya sabes que no sólo fotografiamos para nosotros sino que también lo hacemos para el espectador que visualiza nuestras imágenes. Puedes utilizar los puntos de fuga tanto en horizontal como en vertical. Puedes utilizar los triángulos a modo de flecha para guiar la mirada del espectador y que él entienda lo que estás o lo que estabas mirando o fotografiando. O puedes disparar con tres puntos de interés. Cosa que llama muchísimo la atención ya no sólo al espectador sino a los demás fotógrafos con tres puntos de interés. Puedes aplicar el movimiento como en esta fotografía. Puedes utilizar tus manitas vamos lo que ha dicho y ser creativo como en esta fotografía en la cual mi reloj que no llevo puesto pero que estará por aquí. Marca las 10 y 10 marcando también las 10 y 10 el reloj del póster y el señor que está pues como estaba yo a las 10 y 10 de la noche más cansado que una mona. Puedes aplicar los tres puntos de interés con la geometría. ¿Te acuerdas del tema de la geometría? Está por aquí. No dejes de verlo porque te va a hacer muchísimo más creativo. Puedes tener a tres puntos de interés y encima meternos en un triángulo gracias a una farola, una ventana, una puerta o lo que sea. O puedes conseguir tres puntos de interés cambiando la perspectiva que ya sabes que va a hacer que el espectador mire durante un rato tu fotografía. Te reto. Los administradores del grupo Street Photography Around the World y yo, el Mendal Erenda, que habla aquí con este gorro rojo. Te retamos a que participes. Te retamos a que te unas a nuestro grupo y no creas que el ganador le damos una palmadita en la espalda. No, el ganador tiene un curso de fotografía callejera que puedes mirar en el enlace que tenemos en la descripción y en los comentarios un curso de fotografía callejera súper completo con más de seis horas de vídeo, con ejercicios, con retos, con PDFs imprimibles, con consejos y con trucos. Pero ahí no se queda eso, que estamos que tiramos la casa por la ventana. El ganador del reto mensual le va a pasar como al señor Calvet, que se va a llevar un libro de fotografía callejera. En este caso, mi libro Pin Pon, en el cual la fotografía de la izquierda se comunica con la fotografía de la derecha. Y el caso es que el espectador no va a parar de mirar de izquierda a derecha como si en un partido de ping-pong se tratase. ¿Quién da más? Únete y participa. Te estamos retando y estamos aprendiendo todos a la vez. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Muchas gracias por estar aquí otra vez en este, mi canal de fotografía callejera. Soy Miguel Marina, Miguel Itor y ya sabes lo que te voy a decir. ¡A darle duro!